Donde hay una inversión de 4.5 millones de pesos gestionadas por el Movimiento Nacional por la Esperanza que encabezamos en Oaxaca. Y que bueno, el año pasado llegó esta cuestión después de haber esperado desde el 2016 a que la Secretaría de Hacienda hiciera uso de los recursos para hacer firmar el convenio con las autoridades municipales. Al día de hoy se encuentra en ejecución esta obra lo cual ha generado intereses personales intereses mezquinos de estos personajes en María Lombardo, en esta agencia municipal que siempre han sido los caciques de la construcción y que bueno, el PRI gobierno siempre les ha dado a construir estas gestiones que se han hecho en este municipio donde hemos visto que durante ya varios años han habido problemas también de otra índole de violencia y que bueno, al día de hoy se refleja los intereses personales, los intereses de grupo los intereses del PRI al no dejar o al no querer dejar que se construyan estas obras por parte de la izquierda a la que pertenecemos nosotros.